Y aquí seguimos con el Let's Play. Muy buenas a todos. Estamos aquí en Portal 2 y mira, capítulo 5, la fuga. Estupendo, lo conseguiste. Sígueme, nos queda mucho por hacer, al menos estamos fuera de su alcance. ¿Qué pasa? Vale. Por el amor de él, me dijeron que... Me dijeron lo mismo con todo. No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios y luego no querían que los usasen. Es que es absurdo. Un poco. Sí. Pero bueno. Mejor tenerlo a no tenerlo. Uh, está oscuro aquí abajo, ¿verdad? Cuentan que el antiguo vigilante del lugar se volvió completamente loco y descuartizó a toda su dotación de robots. Al parecer, por las noches aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas. Todas funcionalmente indistinguibles de los originales. No quedan vestigios del incidente. Ni nadie sabe por qué gritan. Absolutamente aterrador. Aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente. Sin ningún sentido para nada. No me encanta. Sigamos. La entrada de la fábrica tiene que estar por aquí. Me encanta. Ten cuidado. Cuidado. Deja que te alumbre este salto. Esto parece peligroso. Apuntaré con el foco. Bien hecho. Creo que por ahí no es. O sí, pero... No entero, ¿eh? Tendrás algo mecinado o algo? Rápido, por aquí. ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica, pero adivina a quién eligió el capataz. A un duplicado de sí mismo. Nepotismo. Al final me dieron el peor trabajo, atender a los apestosos humanos. Perdona, no quería decir apestosos. Solo atender a los humanos. Lo siento, se me escapó. Es desconsiderado por mi parte. Los apestosos humanos. Tenemos que separarnos un momento. Abre un portal a la pasarela. Nos vemos al otro lado. Tenemos que sacarte de esa sala. ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Es claro. Estoy infinito. Hasta que no chocé con algo, nada. Como te decía, adoro a los humanos. Su aspecto es impresionante y su folclore es maravilloso y pintoresco. No sé si eso me ayuda. Oh, mira, me está embalando. Bien. Siguiente. No te crean. Las torretas. Si lo va a dar, es que lo va a venderla. Vale. Yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás. Nos vemos abajo. Suerte. ¡Ten cuidado! ¡Oh, ya está! ¡Ten cuidado! ¡Hago una buena! Todo hecho control. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, bendita bolita. La bolita es la leche, tío. Porque esto es malo. Un dolor de muela. Porque le consume el poder. Cintas de reciclaje de torretas activas. No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje. Vale. Son cintas de reciclaje de torretas. No montañas rusas. Salga de las cintas. Oh, eso funciona todavía. No lo recordás. Soy distinta. Lo cojo esta rota porque es distinta. Tienes que ser igual. Si no vale esta torreta. Y cami... Tienes que ser igual. No queremos quedarse. Vengo adquirido. Ah, no me voy a hacer caer. Vengo y no me lo pongo a ganar. Vengo adquirido. Vengo adquirido. Vengo adquirido. ¡Papá! ¡Landefoneo! ¡Siempre! ¡Qué gran! ¡Tené estos rotos! Ah, tiene que coger una efectuación. Sí. ¡Estupendo! ¡Has cruzado! ¡Muy bien! Sígueme. Esto te va a encantar. Casi estamos. ¡Esto es el centro de control de torretas! ¿No hay de qué? ¿Ves ese escáner de allí, verdad? Decide que torretas conservar y cual es desechar. Y esa torreta maestra de allí sirve de modelo. Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de montaje. Bien. Tendré que forzar la puerta para que podamos llegar. Ahora es todo gracioso. Es algo técnico mientras date la puerta. Técnico bife. ¡Hecho! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Saca esa torreta! ¿Debidía bastar con eso? No hay grandilla. Usando copia de seguridad. No. No basta. Veamos cómo detener la producción de torretas. Espera. ¿A dónde vas? ¿Has tenido una idea? Sí. Respuesta. Hola. Respuesta. Algo técnico. Le pego un cabezazo contra el cristal. Respuesta. Anda y vírate. Respuesta. Hola. ¿Qué pasa por aquí? Estoy aquí, ¿sabes? Pensando sin parar. Respuesta. ¿Y esto? ¿Qué tal estás? ¡No! ¡Espera! ¡Gracias a Dios! ¡Preservando tu seno! ¡No de nada! ¿Qué ha pasado? Mejor será que dispare. ¡Preservando tu seno! ¡Preservante! Respuesta. ¡Preservante! Qué grande las torretas. Todas las vocecillas de... de los aparatos están todas nerviosas. ¿Qué estás? ¡Oh, fantástico, fantástico! Plantilla aceptada. Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde. Vale, atenta a la línea de torretas. Voy a forzar la puerta. Plantilla. Respuesta. ¡Voy a ponerme con la puerta! ¡No me parece desde tu lado! ¡Saltaré unos diez minutos! ¡Vigila la puerta! En realidad, la puerta es bastante complicada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo lleva abierta? ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido o alarma o algún tipo de alerta de intrusos? Está bien, lo importante es que está abierta, pero en el futuro avisa, tose o haz algo. Bien, veamos. Ya no puede usar las torretas. Ahora a por el generador de neurotoxías. Ya está. Uno a mierda. Falta la otra arma de destrucción. ¿Alguien va a guardar de mí? Trae a tu hija al trabajo. Tuvo un final desastroso. ¡Alla! Y cuarenta baterías de patatas. ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así, ¡Ivan a lo fácil! Eso ni es ciencia, ni es nada. ¿Alguien va a batería de patatas? Un volcán de levadura. Por lo menos no es una batería de patata. Pero sigue sin ser muy original. No es ningún descubrimiento, ni siquiera en ciencias infantiles. Seguro que vamos bien. Solo intento darte ánimo. Y hablas mucho. Cosa que mola. Porque los comentarios son una leche. Me encantan los comentarios. Estoy absolutamente seguro de que es por aquí. No, no es por aquí. No, no es por aquí. Probemos por aquí. Qué inquieto, junto de checkpoint. Y estamos más cerquitos del final del capítulo. Es checkpoint. Puertas abriéndose. Ay, que ha cao, ha cao. La colega. Sabía que íbamos por buen camino. Esto es el generador de neurotoxinas. Más grande de lo que me esperaba. No bastará con tirarlo al suelo. Tendremos que usar la astucia. Hay que un estrés y en escala de control arriba. Vamos a ir aquí. ¿Qué podría salir mal? Todo. Me temo que la puerta está cerrada. No veo. No sabemos qué pasa. Se ha abierto la puerta. A ver qué hay. Buenas noticias. Puedo usar esto para pagar el sistema de neurotoxinas. Lo malo es que tiene contraseña. Alarma. No pasa nada. No es ningún problema. Puede descansar un rato mientras lo hagan. Todo está bien. Allá vamos. Voy cortando cosas. Lo difícil desaltarse la seguridad. Es saber por dónde empezar. Eso es lo complicado. Vamos al tajo. Vamos al tajo. A ver que la neurotoxinas sea unero por quieto. Sí. Espera. Ahí está. Ya presente las neurotoxinas había dado peligrosos hombres provocadores. Se arriba el tubo. Podremos llegar hasta ella. ¡Uu! El confeti. No, yo quería el confeti Para que me hiciera la sorpresa Le doy un confeti en la cabeza Esto nos debería llevar hasta ella Por fin voy a dar el paso El pez sabía que sería divertido Me dijeron que no lo era Y yo los creí Esto me está encantando, es una pasada Esto es enorme Y solo vemos la capa superior Hay kilómetros por debajo Todo sellado hace años, claro Debemos de estar cerca Estoy ansioso por verle la cara que pone Sin neurotoxinas, sin toletas La pillaremos desprevenida Espera, espera Puede que no me haya pensado bien el siguiente paso Voy por mal camino ¡Tú sigue! ¡Pedos aquí! Vale ¿Y ya está? Una pantalla solo para de carga Se pasa en Naruto Porque tiene diálogo Y en Naruto Pero de quien veo Pero de Naruto Eso no lo pongo nunca en duda Eso no lo pongo nunca en duda Es verdad que no pensaba que caerías Derecho Diseño una trampa aún más sofisticada Para cuando superases Está tan fácil Si hubiera sabido que te dejarías Atrapar tan fácilmente Me habría bastado con colgar un jamón Del techo Encima de un cepo ¡Oh! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Ahora que sabemos cómo nos va todo! ¡Vamos a la obra! Espero que esta vez Tienes algo más potente Que la pistola de portales Si no Me temo que voy a nombrarte Expresidente del club de gente Que sigue viva ¡Ja, ja, ja! Tía de fruta En serio Adiós Y se quema Una salió ardiendo ¡Oh! ¿Has estado ocupada? Bien Supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos Hasta que una caiga muerta Pero se le ocurre algo mejor Tus viejas amigas Las neurotoxinas Si yo fuera tú Aguantaría la respiración Un buen rato ¡Hola! ¿Cuánto te odio? Aviso Núcleo dañado al 80% Curioso Yo no me siento dañada Lo siento estupendamente Núcleo alternativo detectado ¡Oh! ¡Si están hablando de mí! Para iniciar la transferencia del núcleo Deposite el sustituto en la base Transferir núcleo Debes de estar de broma Núcleo sustituto acertado Núcleo sustituto ¿Listo para iniciar el proceso? ¡Sí! Núcleo dañado ¿Listo para iniciar el proceso? No No ¡Oh! ¡Sí! No está No, 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 no Conflicto detectado La transferencia se ha interrumpido Sí Desenchufame A menos que un experto en resolución de conflictos Puse un botón de resolución Desenchufame 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 Ese botón Y no la tienes No la escuchas Es cierto ¿Qué es cierto? Conflicto en el hospital A la mierda Vuelva a la base ¡No, yo como voy! Espera ¿Y si duele? ¿Y si duele de verdad? Oh No lo había pensado Dolera Vaya que sí, dolera ¿Es una broma o de verdad me dolerá? ¿Es mentira, no? Pues no Hablas en serio Va a dolerme de verdad ¿Cómo de doloroso va a... ¡Va! ¡Vale las carpas de encima! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Qué tal de bien, dolera! ¡No lo logramos! ¡Estoy amando de las intuaciones! ¡Basta! ¡Mira esto! No está nada mal, ¿eh? Soy un robot gigante enorme No es solo cosa mía, ¿verdad? ¡Soy enorme! ¡Ah, sí! El ascensor Ahora lo llamo Ya viene el ascensor Mira qué pequeña eres ahí abajo Casi ni te veo Minúscula e insignificante Espera Acabo de pensar en algo ¿Y cómo entro? Porque ahora soy enorme Y eso Te diré algo Sabía que iba a estar bien Estar controlándolo todo Pero... ¡Ja, ja! ¡Soy especial! ¡Sí! ¡Y fíjate! Ahora soy un auténtico genio No sé lo que acabo de decir Pero puedo averiguarlo Perdona, el ascensor Se me pide a todo el rato ¡Este cuerpo es increíble! ¡En serio! ¡Me despista eso de que seas tan pequeño! ¡Soy enorme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye... Seguro que tenemos que irnos ya ¿Tienes idea del gustazo que da esto? Yo lo hice El diminuto Weekly lo logró Weekly Tú no hiciste nada Ella lo hizo todo ¿Con qué? Eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo ¿Qué estás haciendo? No 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 Sé de qué vas, que... ¿Sabes lo que es? Una egoísta No he hecho más que sacrificios Para que pudiéramos llegar aquí ¿Tú qué has sacrificado? Nada Pero No has hecho más que darme órdenes ¿Y ahora? ¿Quién manda? ¿Eh? ¿Quién manda? Yo ¡Ah! ¿Ves eso? Es una patata batería Un juguete infantil Ahora Vive en ella ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo... ¿Cómo dices? Los ingenieros intentaron Ponerme en mi sitio Ralentizarme Hasta me equiparon con una esfera de atontamiento Se aferraba mi cerebro como un tumor Generando un torrente sin fin de ideas tontas No, no te escucho, no te escucho Esa voz eras tú No, no, mientes Es mentira Tú eres el tumor No eres un cretino común Te diseñaron para ser un cretino ¡No soy ningún cretino! Sí, lo eres Eres el cretino que quedaron para contarte Dirección ¡¿Quién es el cretino ahora?! ¿Podría un cretino Tirarte A Un Foto A Golpes ¿Eh? ¿Podría hacerlo? ¿Eh? Sí ¡Ah! 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 ¿Me influye que sea un cretino? ¡Ah! ¡Ah! La dura vida de una patata! ¡Ah, hola! ¿Cómo te está yendo todo? Porque soy de una patata Genial, conservo mi procesador de aplausos sarcásticos Algo es algo ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos Alarmente rápido diría yo Pero como no tenemos nada más que hacer Te contaré un par de cosas No es un cretino común Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo Y lo acabas de poner al carro de las instalaciones Bien, eso aún funciona Oye, por si resulta que este foso tiene fondo ¿Qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? No olvides aterrizar sobre el otro pie Se va a hacer pura patata Oh, las viejas instalaciones De apetucian innovación 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 Vamos a ver qué le pasa a la patata Quiere nuestra heroína Oh, el pájaro Se me ha equivocado de rock Quédalo Está todo tan tranquilo Otra sitio Hay retos muertos de robots Es el antiguo a perversar Todo esto lo ha causado el tontito ese ¿No va a llegar sin de antes? Puede, pero si le deseamos más culpa Oye, está desprendido el fuego o algo Eso es médicamente nuevo Fuera, no pasas No entres Prevido el paso Allí a la izquierda, supongo Sí El fuego de mariquita Vámonos pa' allá Te corta la puerta Ah, otra Nos cerramos Oh, hombre, ahí se ve Ahí Ahí se Cuatro escombros ¿Y dónde viene? no debería si me has engañado tu me has engañado malo soy un malote por allá vení me ha hecho que los jugadores vean mierda ver el escenario que no se ha enseñado entero no se ha enseñado entero no exactamente hay una botella blanca o chispas luces una puerta gigante a un botón ah vale que tiene que dar los dos botones a la vez que tiene que acercar ahí pone portal y ya está que ha puesto el otro verdad que se ve el azul hot macho o es peligro 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 es dangeros Canjerouf, canjerouf. ¿Qué está tanto? ¿Entonces como que suena eso? ¿Eso? ¿Eso suena? ¡Peligro, peligroso! ¡Peligro, peligrete! El peligro es que nos vayan a la luz, que nos vayan a la mierda. Está abriendo la puerta, es peligroso. ¡Bien! ¿Cuánto lío para esto? Como una puerta. Una puerta de mierda. Qué grande. Está el laboratorio antiguo. Lo ha abandonado. Danger. ¿Por qué no? Ácido. Es mentira. Vamos directamente. Por aquí hay un barco, creo. ¿No? Sí, hay un barco. Creo que había un barco. No sé si estaba por aquí. Creo que estaba con estas fanas, pero no sé exactamente cuál. Que decían que era el barco del Half-Life 2. O una cosa así. Me suena pechar. Bastante. Que si sea el barco de no sé qué. O algo así era. Que si sea el barco de no sé si. Hay un barco de no sé si estaba aquí. No sé si, no sé si no estaba abajo. Es el barco de no sé si se se estáis. activar algo. Guarde. Será algo. No sé. Porque por ahí no había nada, ¿no? Esa puerta. Ah, vale. Tenía que esperar un poquito hasta aquí. Bienvenidos, caballeros, a Aperture Science. Astronautas, héroes de guerra, semidioses. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. Vosotros. ¿Quién quiere contribuir a la ciencia? Yo quiero. Jeje. Bueno, como ya os habréis presentado en la limusina, dejad que me presente yo ahora. Soy Kate Johnson, el buen texto. Esa voz especial era la de la encantadora Caroline y asistente. Tranquilos, ya te has pedido vuestros honorarios al organismo de granidad de vuestra edición. Será canon? Claro, señor Johnson. Es el pilar de las instalaciones y bonita como una flor. Los empáticos se están casando. ¿Con quién? Sí. Pues... No, no sé. Vamos por ahí. No sé, hasta que... Bueno, ahí arriba... Quizás. Se supone que tienes que caer en algo. En este. No, parece que ahí se tendría que salir, supongo. Sí. Pues siempre las que son... O sea... Tiene que tirar... Un poquito más... Dale, al parecer. Vale, vale. Y bueno. Sí. Estoy mas por ahí... No voy a entrar. Este tiempo, menos el resto. Y... Vamos a ver el salto de... creo que lo he llegado. Vamos a poner el portal azul por ahí. No, 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 no. ¿Por qué tenemos muertos? No, no, no. No, no. No, 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 no. Ah... Ah... Tiene adorno. ¿Un hombre? Sí. Ah... Ahí está. ¿Se da por la puerta? No ¿Sí? Si os presentasteis voluntarios para la inyección de ADN de Mantis religiosa, tengo una noticia mala y otra buena La mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido La buena es que tenemos una prueba mejor Combatir contra un ejército de hombres Mantis Coged un rifle y seguid la línea Ya sabréis cuando empezar Me gusta... Tanto oco Me gustan las pruebas científicas, son chulas Combatir contra un hombre Mantis ahí a tope Fuego el rifle ahí Guarda ¿Qué le da ahí? ¡Pum! Y ahora le pinchamos por ahí ¡Ojo! El transporte Ahora supongo que será ahí, frente Sí, pero tengo que tirar desde el Asunso Por aquí, por aquí Perfecto Eh... Me gusta el Asunso primero Vale Vale Ya El azul Estoy puesto ya Yo siempre disparo con el Asunso, es que no me diga Vale Vale El hueco está ahí El hueco está ahí Sí 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 No 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 Pero No Ni Seguimos la tubería Dicen que los grandes descubrimientos se hacen aún por aquí, nosotros no. Los hacemos desde cero. Nadie nos lleva de la mano. Hasta aquí creo que hemos llegado. A ver si te voy a cargar esto para dejarlo bonito. No es, claro. Así no te miráis en el juego. Pero vamos. Aquí vamos a cortar. Pero en ella, Frank. Eso. No va a... Vale, comencemos. La primera prueba trata sobre algo que los chicos llaman gel repulsor. No es parte del grupo de control. Tu gel es de verdad. El que te precedió tenía pintura azul. Bromas aparte. Se rompió todos los huesos de las piernas. Trágico, pero esclarecedor. O eso dicen. Bueno, ahora sí que cortamos. Y os dejamos aquí para... ¿Qué pasa? Con la intriga de lo que él repulsó. Ah, se siente. Te rompe las piernas. No vale buscarlo en Google, eh. Que soy un fujero. Bueno, dicen que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!